En Tigo actuamos responsablemente, comenzando por lo más importante para nosotros, nuestra gente. Nos esforzamos en ofrecer un buen ambiente de trabajo, beneficios competitivos, aprendizaje continuo y oportunidades de desarrollo para los miembros de nuestra familia Tigo. El mejor talento merece un espacio idóneo para dar vida a sus ideas. Esto nos llevó a ejecutar un proyecto pionero en El Salvador, elevando nuestro sentido de orgullo y pertenencia. Es así como decidimos trasladar nuestra operación al Campus Tigo. El proyecto del Campus Tigo inició con el objetivo de generar eficiencias para la operación. Pasamos de estar ubicados en siete diferentes locaciones a una sola, logrando además centralizar nuestros equipos para trabajar de forma más integrada. El Campus Tigo cuenta con un área de construcción de 10.000 m2. Esto incluye la bodega y el edificio corporativo que tiene seis niveles. En total albergamos 1.500 colaboradores. Tiene una amplia cafetería, elevadores panorámicos, centro de capacitaciones, clínica empresarial, sala de lactancia materna, espacios de trabajo colaborativo para nuestra operación, 23 salas de reuniones y una terraza. El Campus cuenta con múltiples espacios de trabajo al aire libre y 750 espacios de estacionamiento. La tecnología e innovación está en nuestro ADN. La experiencia de trabajar en el Campus lo demuestra. Para comenzar, durante el traslado disminuimos el papel al mínimo. Se digitalizaron los ampos, carpetas, incongruencia con nuestro estilo de vida digital. Contamos con una aplicación para identificar compañeros de parqueo compartido. La entrada a nuestras oficinas y niveles es a través de nuestros smartphones. Los pagos en nuestra cafetería son únicamente usando dinero electrónico a través de Tigo Money. Contamos además con conectividad, videovigilancia y sistemas de alertas automáticas ante sismos. Una de las principales ventajas con las que cuenta el Campus Tigo es su concepto de sostenibilidad ambiental. El edificio impacta del medio ambiente de forma positiva, implementa el tratamiento de aguas lluvias y su reutilización para jardines y paisajismo. Está equipado con iluminación LED, lo cual genera un ahorro energético considerable. Cuenta con iluminación natural y ventanas que disminuyen la entrada de calor y por lo tanto la necesidad de gran cantidad de aire acondicionado. Y contribuyendo al bienestar de los colaboradores, cuenta con un sistema de aire acondicionado de alta tecnología con inyección de aire fresco. Lo anterior solo complementa el lugar donde está ubicado el campus, rodeado de naturaleza y con un clima agradable para trabajar incluso en espacios abiertos. Lo que más me gusta del Campus Tigo son los diferentes espacios que tiene. Nos permite estar concentrados trabajando en espacios dedicados para trabajo, pero también hay espacios que nos permiten ver la naturaleza. Tenemos una vista increíble en el nivel 6. Tenemos instalaciones modernas, un ambiente de trabajo súper cómodo. Hasta los espacios son muchísimo más amplios a como nosotros estábamos acostumbrados. Lo mejor del campus es que está el trabajo más eficiente. Estamos todos unidos porque todos somos tíos. Una de las partes que más nos entusiasma de este cambio es el apoyo que daremos a nuestra nueva casa, Zaragoza, donde vamos a ejecutar proyectos de responsabilidad social corporativa para llevar oportunidades en educación digital, inclusión financiera y tecnología a este municipio. Estamos innovando en la manera de hacer negocios. Continuamos demostrando el liderazgo de Tigo en la industria de servicios digitales integrales y desde aquí seguiremos innovando para la transformación digital del país.